¡Hello Kids! Bienvenidos a su clase de Zumba. El día de hoy vamos a bailar otra vez con Mamá Mother, así que espero que se animen, mothers. Y hoy es un ritmo también muy pegajoso y yo espero que así les va a gustar. Así que vamos a empezar. Son muy fáciles y si por ahí alguno de ustedes quiere mostrarnos un paso diferente, bueno, pues entonces, adelante. Ya saben que siempre se pueden divertir allá en casita. Así que el primer paso que vamos a hacer, fíjense muy bien, vamos a levantar nuestras manos, porque en la canción se llama levantando las manos, ¿ok? Vamos a levantar las manos, ¿ok? Entonces vamos a dar también un pasito de lado a otro, levantar nuestras manitas, ¿ok? El siguiente vamos a dar un paso de esta manera y luego nos vamos a mover hacia atrás, ¿ok? Regresamos y volvemos hacia atrás, ¿ok? Están muy sencillos porque el siguiente va a ser como un remolino también y vamos a hacer así, ¿ok? Así que hoy están fáciles porque ustedes van a bailar con Mamá Mother, así que espero que me sorprendan con sus videos y ¿estás listos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!